El viceministro de Defensa Civil habla en este momento respecto a los incendios en el país. Escuchemos por favor El Mundo. Justamente Fernando va a hacer un informe que nos va a brindar la autoridad al respecto de la sequía, también la emergencia aquí en el país y los incendios forestales que se registran en Santa Cruz y en todo Bolivia. Viceministro, buenos días. Estamos en vivo para la red Bolivisión. Adelante por favor. Buenos días, un saludo muy cordial a todos ustedes. Me acompaña el coronel diplomado en altos estudios nacionales, Edgar Ampuero, que es el comandante del Estado Mayor del Comando Conjunto de Reacción a Eventos Adversos. Asimismo, el coronel diplomado también en altos estudios, Mauricio Dávila, acompañado del capitán de navío, Giovanni Rojas, y el coronel Marco Guardia, que son parte del Estado Mayor. Gracias, señor, para informarles primero que estamos finalizando el cuarto ciclo o cuarto periodo, podríamos llamarlo, de los incendios, tomando en cuenta que las dos semanas anteriores se reactivaron incendios en muchos lugares del territorio nacional, especialmente en nuestras áreas protegidas. En este momento nos reportan solo incendios activos en el municipio de Queremba y Ambae y en el municipio de Palos Blancos, aunque estos dos incendios ya no son de las proporciones como se habían originado en los primeros días de los incendios, de este cuarto ciclo de los incendios en el país. Yo debo agradecer primero a nuestras Fuerzas Armadas, al trabajo minucioso que han realizado durante todos estos cuatro ciclos de los incendios en el territorio nacional, asimismo a los bomberos de las distintas instituciones en todo el territorio nacional, a algunos grupos de bomberos voluntarios, a las comunidades que han sido afectadas producto de estos incendios, porque la tarea no ha sido absolutamente nada fácil para poder sofocar los mismos. Todo el proceso de evaluación de las tareas quemadas, las familias damnificadas y los daños ocasionados por los incendios, una vez que finalice el ciclo vamos a darles a conocer esto con el objetivo de no especular y no desinformar a la población. Lo más importante de todo esto es que nuestro Comando Conjunto ha participado en 113 incendios en todo el territorio nacional y los cuales satisfactoriamente se han logrado contener tanto con el trabajo por tierra, también apoyado por el trabajo aéreo. En Santa Cruz se han realizado 80 trabajos operativos para sofocar incendios, en Chukisaca 6, en Tarija 22, en el Beni 4, en Cochabamba 13, en Pando 1 y en La Paz 7, en total 133. Asimismo se han hecho 117 operativos aéreos en Santa Cruz, en Tarija, en el Beni y en Chukisaca. En total se han utilizado 1.198 descargas de agua con nuestros 5 helicópteros que han operado. Estos helicópteros son 2 EcoCharlie, un B3 y 2 Z9 del Ejército. Asimismo se han utilizado 838.600 litros de agua en estos 117 operativos. Asimismo se han hecho 51 operativos terrestres de patrullaje de prevención como también de reconocimiento y se han hecho 92 operativos aéreos para hacer también reconocimiento, patrullaje de prevención, pero fundamentalmente trabajos de planificación para intervención de nuestras aeronaves de alas rotatorias. En total se han utilizado 5.948 efectivos bomberos forestales de nuestras Fuerzas Armadas. Estos se han movilizado una vez, pero los mismos han repetido en muchos casos y esa repetición de haber participado dos o tres veces en distintos operativos de lucha contra incendios se han movido 10.716 bomberos forestales. Ustedes saben que en dos oportunidades hemos movilizado bomberos desde Santa Cruz a distintos lugares. En este momento tenemos 33 bomberos forestales del grupo aéreo de casa de Santa Cruz que están en este momento en Palos Blancos liquidando el último incendio. 8 de la mañana, en punto, hemos escuchado las palabras del viceministro de Defensa Civil respecto a lo que está pasando en el país con los incendios.